Buenas noches. San Lorenzo jugó hoy en Río Cuarto. Van a estar aquí los 6 goles y los 10 penales. También Boca jugó en cancha de Huracán. Quédense porque van a ver un golazo de Dixtra. Argentinos jugó anoche, pero aquí tendrán ustedes las dos conquistas del equipo de la Paternal. Una reiteración. Ganó Ferro. 3 a 0 frente Independiente. Los tres goles logrados en el estadio José Marquitani en un momento más. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Los goles de Gareca, los goles de Gareca están aquí. Sí. En Junín se clasificó Vélez y está en la ronda de ganadores. Aquí los tres goles del triunfo del equipo de Basile frente a Ñul Solboy de Rosario. Hoy es el Día del Amigo, pero por lo que hicieron muchos arqueros, yo creo que debe instituirse como el Día del Arquero. Van a ver ustedes, entre otros, lo que hacen para sus equipos Galán y Chilaver en el encuentro Huracán-San Lorenzo del Magro. Desde Córdoba, los cuatro goles de Instituto frente a Talleres. Un gol de Maradona, un gol de Pasarela y, ¿cuándo no? Un gol de Platini. Los tres goles de Unión frente a Platense, el gol de Finaroli para Temperley, la clasificación de Chacarita para seguir en el Nacional, también van a estar aquí. Es decir, todos los goles aquí, en este programa, que así comience. Víctor Hugo Morales, tiene 36 años, es uruguayo, hace cuatro que está en la Argentina. Era Gardel en el Uruguay, ahora es Gardel en la Argentina. Según quien les habla, el mejor relator del fútbol argentino en muchos, pero muchísimos años. Hoy va a elegir él el mejor gol de la jornada. Para algunos relatores de radio, el mundo, la vida, pasa por una pelota de fútbol. Te pregunto, ¿Dostoyevsky o Alonso, García Márquez o Maradona? Para el hombre cuyo primer regalo fue una pelota, Alonso o Maradona. Para el hombre que quiere crecer, para el júbilo del espíritu del hombre que quiere crecer, Dostoyevsky, García Márquez o tantos otros indagadores en el espíritu del ser humano. ¿Encontraste algún tipo de hostilidad aquí en Argentina por tu condición de extranjero? Si es que les podemos llamar a los uruguayos extranjeros, Víctor Hugo. No, he encontrado todo el respaldo y creo que fundamentalmente los medios de comunicación hicieron de mi trabajo algo reconocido mucho antes que el propio público lo conociera o fuera trascendente para él. En 1981 yo creo que no tenía una audiencia tan importante como los medios de comunicación pintaban. Y ha habido una enorme generosidad de parte de ellos. Víctor Hugo, la gente dice que sos hincha de Boca en Primera, de Racing en Primera B. Si eso es cierto, decime de quién sos hincha en Primera C. No tengo equipo en Primera C. No tengo equipo en Primera C. ¡Gracias!